Últimamente en el mes de diciembre hemos tenido robo de motovehículos. ¿Qué comparados, le hago esta aclaración, qué comparados con el año 2019 y el 2018 son muy inferiores? En el año 2018, en diciembre, hemos tenido 14 denuncias de robo de sostrazón. Y 9 en el 2019 y 8 en el mes de diciembre del 2020. Eso es inexplicable para la gente que ha sido víctima puntualmente de su rodado. Y estamos trabajando, tenemos líneas de investigación para dar con esas personas. La prevención, la seguridad no la hace solamente la jefatura de la policía de la provincia de Santa Fe. La hacemos todos como sociedad. Yo tengo mi personal, mi equipo de trabajo, que tiene su señora, que también puede llegar a ser víctima de ese arrebato. De esa aclaración tenemos hijos, tenemos compañeros, amigos, somos parte de la sociedad del policía. Y muchas veces nos damos cuenta de que con el temor al no te metas, al que a mí no me va a pasar, yo no digo nada, hay situaciones que toman conocimiento y no nos dan noticia. Entonces, muchas veces es importante también la colaboración de la sociedad hacia nosotros. Que denuncien en forma personal, a través del 911, que se acerquen. Otra situación, si yo tengo mi hija y la veo que llegó con una bicicleta de 50 mil pesos, y yo sé que a lo mejor ahorrando con la plata que yo le di puede haber juntado 5 mil, son situaciones muy raras y en la cual la gente también, no sé cómo lo toma, pero directamente está comprando cosas robadas. Entra en el mercado. Si hay alguien que lo roba, es porque hay alguien también que lo compra. Entonces, somos todos parte y todos tenemos que colaborar para el bien de todos, el bien común. Somos todos parte de la sociedad.